El Cagador de Fantasmas El 15 de Diciembre, venido, se pelotudo Vengan, pero acá cuentan viejas leyendas que acá... En papiros Habitaban fantasmas Me estás cargando No Que vienen de la época, ¿de dónde? Vienen del nazismo ¡No! Entonces acá se filmó Bastardos Inglodian Sí Sí Y nosotros hoy, con mucho huevo, Kumpa Sí, como siempre Vamos a perseguir un par de fantasmas Vamos a verlos entonces ¿Vamos con huevo? ¿Trajiste el crucifijo? No, traje ¿Trajiste el destapador? Tengo todo Bueno, nos vamos a ver A ver si encontramos algún fantasma Acá, en Cagadores de Fantasmas Voy a dar vuelta a la cámara Lo deseo Es muy oscuro, eh Muy oscuro, tenés cuidado Tenemos un arma hoy Hoy no me agarras, es prevenido Bien, bien Trajiste la Esto es una suerte de crucifijo Bueno Sí Eso usaron para matar al conde Drácul Sí, Drácula En Rumanía Un movimiento Un movimiento Un movimiento ¿Pum, que allá empezamos? Mirá, 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 mirá ¿Hay actividad? La actividad, la actividad No Hubo actividad, mirá Se tomaron una raya No, la puta No, la puta Que está cortada No, Dios mío No, mirá esto No, no, qué es esto Está toda la vida Nada, no, compas Tenés cuidado porque en serio Acá hay fantasmas Posta Andá vos, no, estoy cagado Andá vos No, no, estoy cagado Tomá, lleva el arma No, 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 estoy muy cagado Guarda Guarda, guarda Que en ese ascensor Me siento un centurión Un Ricky centurión En este ascensor, ojo Que pueden haber Por acá no es Por acá no es No, no, por acá no es Tomá, tomá No, no, no Andá vos, que yo soy más cagón Dale, dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará, pará, pará Estoy escuchando, estoy escuchando Allá hay movimiento Allá ¿Dónde? Allá hay movimiento Allá hay movimiento La puta madre La concha Dale, dale, dale Dale, corre, corre, corre Ay, me agarró algo Algo pasó No sé qué Me agarró del tobillo ¿Estás bien? No No Se escucha un ruido raro Sí, hay ruido raro Hay ruido muy raro Vamos, vamos Esta es la parte donde estaba el mausoleo Mirá, estaba la sala de médicos Sala de médicos acá Acabo, mucha muerte, mucha muerte acá Mucha muerte Sí señor, mucha muerte No, no, mirá Acá, ¿sabés quién se sentaba? ¿Quién se sentaba? Acá se sentaba ¿Cris miró? Sí No Sí No, el fantasma de Chris miró ¿Puede estar acá? Hacía tirar la goma por un ¿Hm? Hacía tirar la goma por una de esos De la película que hablaste antes No, no lo puedo creer No, no sabés cómo estaba Adolfo ahí Espera, para, uy Otra vez, otra vez Otra vez Actividad, actividad Actividad, actividad, actividad No, esto es terrible Es el peor capítulo que hemos tenido Mal Todo esto es cierto entonces Hay fantasmas de bastardos sin gloria Está confirmadísimo ¿Qué hacemos? ¿Vamos allá para ver si era un bicho de verdad? Vamos, vamos ¿Con huevo? Con huevo, con huevo Podemos ¿Te quedó algo para tomar? Sí, tengo un tal Bueno, vamos a tomar y probar ¿Qué hay allá? Se movió algo Se movió algo Compa, compa, mirá Mirá, mirá, mirá Pará, pará Segunda columna Sí, a ver En la segunda columna se movió algo Pará, que se ve medio Quiero escuchar, a ver ¿Se escucha algo? ¿Se escuchó algo? Sí, vamos Vení, por acá Por allá, por acá Puta madre Pará, que no soy tan ágil Pará, pará, pará Andá un poco más sigiloso Si no nos va a escuchar Si es un fantasma Bueno, vale Vamos con un buen silencio ¿A dónde lo viste? Acá, en la tercera columna ¿En la tercera columna? Sí, 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 ahí Ahí Mirá, mirá, mirá Es movimiento No, no, no Me estás creciendo Es movimiento Es movimiento Es movimiento Mirá, mirá, boludo ¿Dónde hay un movimiento? Ahí, no lo estás viendo Mirá, mirá No, pero tomaste re cortada No, boludo Mirá ¿Dónde? No, hay nada Mirá, mirá, mirá Ahí se mueve La concha de tu madre Pará, 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 pará No, no, no No, no, no No, está subiendo Uy, boludo No, no Subí esa escalera, boludo Yo lo vi Vamos, vamos, Carlos Vamos, Carlos Con huevo ¿Quién vive? ¿Quién vive, loco? Vamos Vamos No, no, no Se apagaron las luces No, boludo Puta madre No, esto es muy tenebroso, compa Muy tenebroso Esta es la escalera Se ve la escalera Mirá, mirá, mirá Mirá las luces, mirá Mirá, mirá No, no, no Pará, boludo ¿Qué es eso? No, boludo Se apagan y prenden luces Pero no sabemos de dónde vienen Puta madre Pará, que estoy cagando en seis Te andamos, canpa ¿Voy yo? No, no, no Pará, pará No, no, no Por favor, la luz, la luz Necesitamos una linterna Tomá, toma, compa La única linterna que tenemos Voy short, voy short Vamos, voy short Cuidado con el arma, compa Vamos Vamos, vamos Se escuchó algo Se escuchó algo Dicenme que no es eso que está ahí ¿Qué es? ¿A dónde está? ¿No ves ahí? ¿A dónde, dónde, dónde? Ahí sentado Allá, boludo La puerta, mirá ¿A dónde? Ahí la puerta En la puerta, boludo Ahí se ve algo negro ¿Qué es, boludo? Es un nazgol No Se movió, boludo Mirá, se está moviendo Se está moviendo La concha de tu madre Vení para acá No, boludo, no Boludo, pasó corriendo, pasó Boludo, lo viste Vos también lo viste No puedo creer Lo vi Estoy mal, estoy mal Vámonos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué es uno de los comidos? Sí, sí